Vamos a hacer unos filetes de pez de lachi, empapelados con papel aluminio. Aquí tenemos los filetes, tenemos toda la verdura que le vamos a poner encima. Y esto es para hacer una ensalada con mayonesa. Esta es para hacer un agua, este se llama tamarindo. Lo tenemos pelado ahí, remojando para después con la mano desbaratarlo bien, horlarlo, ponerle azúcar y su hielo. Y al pescado le vamos a poner pimienta, polvo y ajo. Ajo con sal y polvo también. Así que eso es lo que vamos a hacer. Cimentado con sal y pimienta en polvo. Ahí le puse mantequilla, le ponemos pedacitos de brócoli, chayote, calabacita y zanahoria. Ahí está. Y lo vamos a poner en esta ollita para que se puedan poner al vapor. Ahí está todo. Y encima ya le pongo mayonesa para que lo podamos poner. Y sal. Así y ya se mete allá a la olla para que puedan ir al vapor cociéndose. Ya lo estoy destapando ahí. Ahorita lo voy a emplatar para que lo pongas ya. Listo. El partillo del día de hoy. Nuestra agüita de tamarindo. Nuestro arrocito. Sopa de arroz en blanco. Filete. Nuestro nopalito. Nuestras verduras crudas. Y nuestra ensalada. Vamos a probar. Más que andan el montón de moscas. Pero vamos a probar. Sabe muy rica. Sabe muy rica. Así que si les gusta me regalan un like y lo comparten para que lo disfruten con toda su familia. Muy rápido y muy fácil de hacer. Hasta la próxima. Bye.